Hola bellas, hoy quiero hacerles un videíto donde estaré cambiándole el aspecto a esta lámpara. Bueno, son las lámparas de noche de nuestra habitación. Digamos que tenemos como 10 años con estas lámparas y bueno, son súper lindas. A mí me encanta esta parte. Lo que no me gusta es esto, chicas, miren. Miren cómo se acumula el polvo ahí. Como ustedes saben, yo vivo en el desierto y detrás de mi casa hay lo que hay de arena, entonces. Miren cómo se acumula el polvo y ya esto me tiene un poco cansadita. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiarle el aspecto a esta lámpara pues para que se vea más nueva. Y pues obviamente que también combine con el cuarto, no voy a hacerle un color raro ni nada. Entonces si quieren saber, si quieren ver cómo voy a hacer esto, los invito a que sigan viendo este video. Bueno, bellas, y hoy vamos a terminar de decorar esta lámpara. Así va a quedar la de mi esposo de ese color. Voy a retirar esto. Y esta la voy a decorar. Voy a ir a otro nivel. Ustedes pueden dejarla así como está. Miren la que quedó bien bonita. Yo le voy a colocar florecitas. Para eso voy a utilizar estas florecitas que me quedaron de ramo de flores. Con que hice el cubo de flores de Instagram. Si no han visto ese video, se lo voy a dejar en la caja de descripción. Voy a utilizar estas pequeñas florecitas que se remueven muy fácilmente así. Y esto lo voy a necesitar. Este pedacito no se lo voy a cortar como regularmente hago. Porque si se dan cuenta, la lámpara tiene ranuritas. Y va a quedar perfecto para ponerla ahí. Con el pegante. Tengo pues bastantes florecitas. Espero que me alcancen. Tengo muchas. Creo que sí me van a alcanzar. Voy a necesitar también la pistola de silicona y unas barritas transparentes. Y yo quiero usar estas piedritas que tengo hace tiempo por ahí. Y pues combina con la habitación. Obviamente usar colores que convienen con la habitación y con la lámpara. Y la idea a mí es colocar algunas de estas piedritas en las florecitas. Así que si quieren ver cómo voy a transformar esta lámpara, los invito a que sigan viendo el siguiente video. Esta es la manera que yo pienso colocarle las piedritas. Claro que también voy a utilizar unas más grandecitas y de otro color para las otras. Y ahí iré mirando a medida de que vaya pegando las florecitas. Para mí que se van a ver bonitas. Voy a ir colocándole pegante aquí alrededor del palito. Suficiente. Y luego la voy a ir metiendo por aquí. Bueno, como pueden darse cuenta ya le hice la primera rueda. Ahora voy a continuar quitando estas florecitas y colocando. Y mostrarles a ustedes el resultado final. Para la segunda hilera trato de colocar las florecitas aquí en medio de las dos de arriba. Así. Quedan en la mitad de estas dos. Y así pues hago toda la rueda. En medio de las dos anteriores. La idea es ir rellenando los huequitos que haya. Sigo colocando y ya regreso. Sigo colocando. Aquí en estas cosas se puede con un poquito de silicona cerrar así Ya les muestro Una gotita de silicona aquí Se pega con este pétalo y ya ese espacio Ya no queda lo mismo acá Esto se va a ir haciendo al final Ven ahí vamos cerrando esos huequitos que se hacen Lo mismo esta parte con esto Y así vamos cerrando Los hilitos fácil Después que esto seca que se pone frío Quitamos los hilitos delicadamente No lo hago mientras está caliente Pues porque no quiero quitar el pegante que está ahí Sosteniendo las florecitas Sino al final miren Todo esto está frío se retira para que no se vean esos hilitos Ahí como de telaraña Y ya Súper fácil se quitan miren Y no están quitando la flor porque ya están secos Estos hilitos así no me gustan Me parecen como si fueran telarañitas Me falta esta parte Pero ya ustedes vieron como se hace Les mostraré el final Ya solo me falta este pedacito Y bueno ya se me están acabando las flores Pero si acaso me sobra alguna Voy a rellenar de pronto algún huequito Que me haya quedado muy pobrecito Y listo ¿Qué les parece? Quedó súper bonita Másima que como las luces están encendidas Y es de noche No se puede apreciar bien Pero les prometo que les voy a mostrar Como se ve a plena luz del día Miren como se ven Y esas cositas que se alcanzan a ver negritas Es donde hay piedritas Y se ve así Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales También me ayudarías si dejas tu dedito de arriba Y dejas tu comentario Yo por ahorita me despido Desándole muchísimas bendiciones Y mandándole muchísimos besitos Cuídense de mucho Que yo lo sigo esperando aquí En belleza by Katy ¡Chao!